Bienvenidos al canal de Scansource. Este es un nuevo Break Digital y hoy hablaremos sobre etiquetado. Soluciones de impresión por transferencia térmica versus térmica directa. ¿De qué se trata todo este mundo? ¿Cuáles son las novedades? ¿Cuáles son las tendencias? Para resolver todas las dudas trajimos a un súper experto que nos va a acompañar. Así que quédense ahí y ya continuamos en este Break Digital. Hola, soy Adriana Molano y están conectados con Break Digital de Scansource. Yo soy periodista especializada en tecnología y me encanta compartir con ustedes esta conversación en la cual vamos a enterrarnos de novedades, de tendencias y vamos a estar hablando con unas voces líderes sobre temas que marcan el futuro de nuestras organizaciones. Hoy vamos a estar hablando de soluciones de impresión por transferencia térmica y térmica dinámica. Un tema fundamental en el marco de la logística que debemos enfrentar en múltiples sectores. Para tener esta conversación hemos invitado a Daniel Esteban Vargas Bermúdez, Regional Product Manager Junior Supplies de Zebra, empresa de soluciones de visibilidad y trazabilidad conectando activos, personas, procesos a través de la tecnología. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias Adriana. ¿Cómo estás? Muy bien y muy intrigada porque tengo que confesar que la verdad yo todos los días estoy relacionada uno con las cadenas de logística, pero normalmente no lo tengo tan claro y además con una particularidad de soluciones tecnológicas en medio de ellas que son las impresiones de etiquetas de facturación y similares que interactúo con ellas todo el tiempo, pero realmente nunca me había detenido a pensar toda la magia que hay detrás. Porque para mí hasta ahora suena como magia. Para ti esto ya es una historia bien conocida, ¿verdad Daniel? Claro que sí y de hecho es una realidad que nosotros tenemos que vivir día a día. Muchas veces ignoramos o no conocemos los procesos logísticos que hay detrás de grandes empresas, de grandes supermercados, de grandes cadenas que necesitan cada día diferentes soluciones tecnológicas simplemente para hacer que esos procesos, que las cartas que recibimos, las cajas, los productos que llegan a nuestras casas lleguen de forma correcta. Estoy seguro que nunca te has preguntado cómo hace, por ejemplo, una cadena de supermercados para abastecerte justo lo que tú necesitas. No, pues el tema yo sé que es muy, muy complejo y que hay una operación de una cadena de valor fuertísima en donde además tienen que conectar a múltiples proveedores, tienen que tener control de los inventarios, tienen que tener trazabilidad. En el caso de un supermercado, además me imagino que está toda la cadena de frío, todo el tema de vencimientos, mejor dicho, una cantidad de particularidades que, entre otros, terminan aterrizando en una etiquetica, en un código, en medio de todo un embalaje. Esto debe ser súper complicado, ¿o no, Daniel? Realmente puede llegar a ser tan complicado como puede llegar a ser tan simple. Nosotros lo que buscamos hacer como empresa de tecnología, como solución que vendemos nosotros, es garantizar que todos esos productos, todos esos procesos que tienen nuestros clientes, que tienen nuestros diferentes proveedores, que tienen las diferentes cadenas, los diferentes transportadores, se puedan acoplar de la mejor manera. Que tanto la persona que está en cara al producto como tal en un supermercado tenga la misma información que la persona que lo está transportando desde su centro de manufactura hasta las bodegas de distribución. Pero eso quiere decir, Daniel, que el reto que hay detrás particularmente de ese componente de el etiquetado, es un reto de información. Efectivamente. Y es que imagínate que tú tienes el mejor escáner del mundo y te encuentras una caja que no tiene código de barras. Realmente, ¿cuál es la información que vas a escanear? Es imposible escanear. Así tengas, como mencionaba, el mejor escáner del mundo. Puedes tener la mejor impresora del mundo, pero si no tienes el consumible, ¿dónde va a ir ese código de barras? ¿Dónde va a ir la información que te va a decir para quién va ese producto? ¿Qué es lo que tiene ese producto? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto vale? Tú no puedes entregarle esa información a tu cliente. Imagínate, por ejemplo, que tú algún día vas a hacer mercado y el cajero te dice no sé cuánto te voy a cobrar porque no sé cuánto vale cada producto. Pues por ahí hay algunos astutos que en la caja cuando pasa eso que desaparece alguna etiqueta de un producto que no lo reconoce el escáner, terminan diciendo que, ah, si no aparece entonces es gratis. Por supuesto es el mal chiste que nunca le gusta a quienes atienden en caja y mucho menos le gusta a los empresarios que están detrás de todos estos negocios. Pero justamente por ahí quiero que continuemos esta conversación, Daniel. Pensemos un poco en los retos que están enfrentando en logística en general, pero muy en particular frente al etiquetado, las organizaciones. ¿Qué está pasando en este mundo, en este momento? Yo me imagino que, por supuesto, en estos momentos coyunturales, pandemia, pospandemia y demás, empieza a haber y evidenciarse mucho más fuerte una serie de retos para las organizaciones que tal vez incluso en algún momento ni siquiera pensaron que necesitaban soluciones de logística y de etiquetado particulares. Exacto. Y realmente es una realidad a la que nos estamos enfrentando en este momento. Y se compone principalmente de dos situaciones que nosotros como compañía estamos viendo. La primera es que las grandes bodegas o los grandes centros de acopio están creciendo a su tamaño porque ahora, pues precisamente porque la gente no puede salir hacia el mercado, no puede salir al centro de retail, ellos están despachando directamente los productos desde sus, digamos, desde sus centros de distribución hacia el usuario final. Entonces el producto deja de pasar por una tienda física. Tú como usuario final ya no estás yendo a supermercado, ya no estás yendo, por ejemplo, a la tienda de ropa a tomar algún producto particular. Entonces lo que está sucediendo es que esos grandes centros de acopio necesitan primero garantizar una movilidad de sus operarios. Porque al crecer en tamaño, ¿cierto? Entonces ya no estamos hablando de un centro de acopio, de un centro de distribución que puede ser del tamaño, por ejemplo, de una casa, sino estamos hablando de unos centros que pueden ser del tamaño de una cuadra. Imagínate cuánto tiene que caminar un operador logístico para ponerle una etiqueta a una caja que está en el otro extremo de la bodega y qué es lo que puede pasar, por ejemplo, si la etiqueta que imprimió es la etiqueta incorrecta. Le toca hacer el viaje tres veces para poder marcar un producto que, por ejemplo, podría garantizarse con una solución de mejor movilidad y, pues, por supuesto, de una mejor garantía de tiempo de utilidad. Y ahora, por el otro lado, lo que estamos también viendo es un crecimiento bastante... Y eso suena, Daniel, eso que acabas de decir, suena problemas sobre costos, ineficiencia, baja productividad, baja competitividad. O sea, el panorama está un poco poniéndose aterrador para los empresarios que no estén pilas con estas soluciones. Exactamente. Y mira que muchas veces algunos operadores logísticos no tienen eso en cuenta. Realmente pensar, por ejemplo, en una solución de movilidad que garantice un muy buen costo y, sobre todo, un muy buen retorno de inversión en tiempo de operación es lo que necesitan nuestros clientes y es lo que nosotros queremos ofrecerles. Adicional a eso, piensa también en el boom que está teniendo el e-commerce en este momento. Pequeñas empresas que antes solamente podían hacer negocios en pequeñas tiendas físicas ahora están multiplicando su alcance a través de diferentes redes de comercio electrónico. Entonces, precisamente, esas tiendas pequeñas o esos pequeños centros de acopio que eran muchas veces negocios familiares, que son muchas veces negocios en desarrollo, necesitan también soluciones muy económicas que les permitan marcar todos los productos que van a ir a sus diferentes clientes. Y, precisamente, cuando tú tienes una empresa pequeña, lo que más te debe importar es garantizarle a tu cliente, a tu usuario final, que le vas a entregar el producto, primero, con una calidad excepcional y, segundo, en un tiempo récord. Y es, precisamente, también otra de las soluciones, otra de las líneas que nosotros queremos cubrir con estos clientes, con estas soluciones deseadas. Bueno, pero, Daniel, yo acá empiezo a descubrir todo un nuevo mundo. Pero quiero empezar por uno que yo ya conocía, pero tal vez algunos de quienes nos están escuchando no lo conocían. Y es el tema de impresoras móviles. Eso suena como, para algunos, puede sonar como toda una revolución y como así, entonces, ¿tiene rueditas o cómo es eso? ¿Cómo se ven esas impresoras? Y háblanos un poquito más de esas soluciones que hay, en lo que tú te referías como movilidad, pero que a veces, sobre todo los pequeños y medianos que están ya creciendo, empiezan a darse cuenta que necesitan implementarlas. Claro que sí. En la parte de impresión, sobre todo, la impresora móvil, como mencionas, es como la estrella de la corona que nosotros tenemos dentro de nuestro portafolio de cero. Esas son impresoras que suelen ser muy compactas, son muy pequeñas en tamaño, pero que realmente ofrecen o potencian el desempeño del empleado. Entonces, imagínense una impresora de una gran calidad, pero que permite imprimir cualquier tipo de etiqueta, papel recibo, térmico directo, en ese momento. Entonces, en lugar de tener un centro especializado, un punto de impresión, como se puede ver en algunas bodegas o en algunos centros de acopio, tengo o empodero a cada uno de mis operarios con una impresora propia, que les va a permitir imprimir las etiquetas a medida que las vayan necesitando. Además, por ejemplo, imagínense facturación en rutas. Entonces, yo no necesito esperar que la persona termine la ruta, que se generen unas facturas previas, sino que además puedo hacer pedidos variables. Supongamos que la pequeña tienda ya no necesita 10 canastas de gaseosa, sino que ahora necesita 12, porque pudo vender más. Entonces, en ese momento, la facturación en ruta se vuelve muy importante porque yo puedo personalizar precisamente esa orden en ese momento. Y no tengo que ajustarme solamente a lo que ya se había ordenado o lo que tradicionalmente se ordenaba para algún tipo de cliente. Entonces, podemos modificarlo un poquito más. Esa es la gracia, digamos, o el éxito detrás de una impresora móvil. Bueno, pues, qué maravilla, pero de verdad. Yo creo que si uno está solo de este lado de la mesa y solo es el usuario final, el consumidor final, muchas veces no se da cuenta todo lo que hay que resolver atrás, en ese backstage, en logística y, por supuesto, en temas tan particulares y tan detallados como las soluciones que estamos hablando el día de hoy en relación con el etiquetado. Pero tú nos dijiste acá un par de palabritas de conceptos mágicos que yo sé que son detrás de los cuales están las verdaderas soluciones para las organizaciones. Soluciones de impresión de transferencia térmica versus soluciones de transferencia térmica directa. ¿Eso qué significa? Porque a mí esto ya me empieza a sonar bastante directo, bastante indirecto, mucha transferencia, pero estoy muy segura de qué significa. Claro que sí. Y no te preocupes. Realmente, cuando yo empecé en Cebra, hace ya más o menos tres años, también tenía un poco de confusión con respecto a los términos. Térmica directa, transferencia térmica, sonaban un poco similar, un poco diferente. Y es un poco, al principio es un poco difícil, digamos, entender cuál es realmente cuál y poder identificarlos rápidamente. Sin embargo, te lo explico muy sencillo de una forma en la que yo lo aprendí, que a mí me lo explicaron y que me aclaró las dudas de ahí hacia adelante. Transferencia térmica es cuando tú transfieres un material. Entonces, imagínate, por ejemplo, una impresión de tinta. Tú transfieres la tinta desde un cartucho hacia un papel. O cuando tienes, por ejemplo, un papel encerado, digamos, o un papel carbón, que llamamos, y tú transfieres la materia que está en ese papel carbón a tu papel normal. Entonces, es un proceso de transferencia. ¿Por qué se llama transferencia térmica? Porque hacemos esa transferencia a través de calor. Todas las impresoras de Cebra funcionan, o la gran mayoría de las impresoras de Cebra, funcionan a través de un proceso térmico que básicamente es calentar ciertas zonas del material o ciertos segmentos del material para generar una impresión. Entonces, transfieres material a través de impresión. A través de calor. Entonces, lo que nosotros buscamos hacer con este tipo de productos es utilizar una cinta, que generalmente es una cinta negra, un papel que puede ser blanco, un material etiquetado que puede ser blanco, y transferimos el material de la cinta hacia la etiqueta. Bueno, pero esto suena la evolución. Yo antes estaba aquí en el backstage conversando con Daniel y le decía, lo más cercano que yo había tenido estos procesos de impresión térmica, estaba con el fax que había en mi casa, que tenía un rollo de papel y que tenía un rollo, me imagino yo, de calor, una base de calor, y por arte de magia se daba esa impresión. Pero aparentemente estas soluciones no son tan efectivas en el mundo de hoy, porque así como esos faxes que recibíamos tiempo atrás, bueno, si es que los recibíamos, yo tengo que decir que era todavía muy pequeñita, como para que me llegaran directamente a mí, pero puedo decir que hoy esos faxes, esos documentos ya no existen. Así estuviera el papel hoy todavía archivado, por ejemplo, en una carpeta, esa información que estaba ahí consignada ya desapareció. Y como acá lo que importa es la información, Daniel, ahí qué hay que hacer, porque creo que esa ya no es una salida, sobre todo cuando uno necesita unas soluciones que sean más permanentes. Claro, y realmente es una realidad a la que nosotros nos enfrentamos día a día, con nuestros clientes. Pero realmente no hay que tenerle miedo a las soluciones térmicas directas. La solución térmica directa, como, digamos, a diferencia de la transferencia térmica, no necesita ningún tipo de material adicional. Tú imprimes de manera térmica, directamente, sobre la etiqueta. Precisamente por eso se llama térmico directo. Sin embargo, hay una necesidad muy grande de poder hacer más eficientes y más económicos los procesos internos. Sobre todo, como te mencionaba, muchas veces, por ejemplo, los grandes productores, las grandes bodegas, los grandes fabricantes, necesitan poder minimizar los costos para poder obtener las mejores ganancias. Pero también, sin perder calidad, ni perder, digamos, la información, por reducir los costos. Hay un nivel, digamos, hay que alcanzar un punto de optimización ahí, que es importante para ellos. Nosotros, como Latinoamérica, estamos acostumbrados a ver la impresión térmica directa diariamente, o casi diariamente, en nuestras vidas. Y está en el papel recibo que nos entregan en los supermercados todos los días. Sin embargo, ese papel recibo, precisamente por su naturaleza de retail o de comercio minorista, no debe tener una durabilidad muy larga. Estamos hablando de que es un papel recibo que debe durar apenas lo suficiente para entregarte un comprobante de venta, un comprobante de pago. Entonces, lo que nosotros buscamos con ese tipo de soluciones, principalmente en nuestro térmico directo, es ofrecerle un consumible al cliente, que sea de una muy buena durabilidad, de una muy buena calidad, pero que también le permita ahorrarse, por ejemplo, el costo de la cinta o del ribbon que mencionábamos hace un momento. Y además, que permita garantizar que pueden utilizar, por ejemplo, impresoras móviles o impresoras de escritorio térmicas directas, y por supuesto, un manejo de la información a lo largo de todo ese proceso logístico que no se pierda en ningún momento. Totalmente. Ya empiezo a entender con mucho más que hay ahí, David, detalle que entre otras, así como muchas cosas en la vida, al final, elegir sobre solución entre impresión de transferencia térmica o térmica directa depende. Depende del uso que queramos dar. Y yo creo que eso depende muchísimo también, Daniel, de en qué industrias estén, ¿verdad? Porque seguramente las necesidades que puede tener, no sé, una industria o un supermercado pueden ser muy distintas a un retail o incluso al sector salud, porque es que además, el mundo es de las etiquetas y no solo estoy hablando de redes sociales. Las etiquetas controlan gran parte de el flujo de procesos y, por supuesto, de bienes que hay en todo el mundo. Entonces, Daniel, ¿qué nos puedes contar un poquito sobre esas variaciones por sectores y esa tensión de necesidades específicas para cada uno de ellos? Claro que sí, por supuesto. Mira, el material térmico directo se utiliza principalmente donde yo debo garantizar el mejor costo posible por etiqueta y también donde yo quiero garantizar movilidad. En este momento de pandemia, por ejemplo, donde tomar muestras en casa se ha vuelto tan importante, una etiqueta térmica ahí es donde puede tener una entrada muy, muy interesante. Imagínate, por ejemplo, donde nosotros pudiéramos empoderar a todos los enfermeros, médicos, que están en la calle tomando muestras de laboratorio con una impresora móvil y un dispositivo que les permita imprimir una etiqueta y pegarlas en esos productos, digamos, en esas muestras de laboratorio que se están tomando. Evitaría retrasos, evitaría retrocesos, evitaría, por ejemplo, pérdidas de muestras que se están generando en las casas, evitaría, digamos, un montón de retrasos logísticos que al final en nuestro mundo pueden costarle la vida a una empresa realmente. Ahora, por ejemplo, hablando particularmente de la parte de retail o del segmento, por ejemplo, de logística, hablando solamente de objetos, queremos garantizar también que la etiqueta pueda durar y que pueda vivir con ese producto durante todo su proceso hasta que llegue al puro final de ese, digamos, de ese trabajo que se debe hacer. Entonces, lo que nosotros queremos también es masificar una etiqueta, ¿cierto? Porque va la misma etiqueta que van todas las cajas, que van todos nuestros productos, que van todos nuestros dispositivos y poderla llevar en un proceso que realmente es muy estante. Si tú miras, por ejemplo, cuando tú vas a entregar un paquete a un transportista, tú, ese paquete que le estás entregando puede ir con miles de paquetes diferentes, de diferentes lugares, con diferentes tipos de objetos, pero a la larga va a pasar por el mismo proceso y es un proceso que no es demasiado agresivo. Entonces, ahí, por ejemplo, puede haber una etiqueta térmica directa. Para darse también algún ejemplo, los brazaletes de cebra que nosotros tenemos ubicados en diferentes hospitales para trazabilidad de pacientes son térmicos directos. Entonces, realmente, las soluciones térmicas directas tienen una muy buena durabilidad, tienen muchas aplicaciones muy interesantes y, pues, por supuesto, la invitación es que puedan evaluar un poco si realmente necesitan una solución de transferencia térmica que puede que sea un poco más costosa o que inicialmente pueda parecer un poco más, digamos, un poco más beneficiosa por lo tradicional o realmente necesitan una solución, por ejemplo, una solución móvil donde pueden utilizar etiquetas térmicas directas o donde pueden utilizar un papel recibo térmico directo que, por ejemplo, hablando en el caso de Cebra, tiene una durabilidad mínima de hasta 10 años en archivar. Esa es parte de la propuesta de valor que nosotros tenemos que queremos entregarle a nuestros clientes. Bueno, pues, 10 años suena a un tiempo ideal incluso, por ejemplo, para la gestión de archivos y todo el tema que uno tendría que controlar en las organizaciones detrás de todo ese flujo de información. Así que me imagino que puede ser un periodo más que suficiente para que se despreocupen los tomadores de decisiones frente a estos temas. Pero yo solo quiero confirmar algo, Daniel, y es por supuesto cuando yo hablo con Cebra, ustedes son soluciones de punta a punta en visibilidad y trazabilidad conectando esos activos, esas personas y esos procesos a través de la tecnología. Así que cuando pensamos ese punta a punta me imagino que también me empiezo a despreocupar de los suministros, es decir, el papel, el rollo, la cinta, lo uno y lo otro, el mantenimiento, todo está cubierto si yo estoy trabajando con las soluciones de Cebra, ¿verdad? Exactamente. Nosotros tenemos diferentes tipos de soluciones, digamos, completas que les podemos entregar a nuestros clientes. Por ejemplo, no solamente la impresora, sino que también podemos entregar el escáner, el lector de mano, el dispositivo, digamos, el dispositivo de mano para la captura de código de barras con Android, solamente el escáner, el escáner balanza, por ejemplo, que se utiliza en tantos retailers a día de hoy. También tenemos soluciones, por ejemplo, de reparación de esos equipos. Entonces, si necesitan una garantía extendida o un proceso de reparación adicional, si quieren, por ejemplo, proteger sus dispositivos de manera adicional, por supuesto, los consumibles que van en la impresora, que no solamente son consumibles de muy alta calidad, sino que además nosotros certificamos que esos consumibles causan el mínimo impacto posible en el cabezal, que es la parte más importante realmente de la impresora. Y no solamente eso, sino que para todos nuestros clientes en Latinoamérica, si usan los consumibles de cebra, podemos ofrecerles el programa de protección de cabezal, donde nosotros nos comprometemos con ustedes, así como ustedes, como ellos se comprometen con nuestra marca de consumibles, nosotros nos comprometemos con ellos a llevarles un cabezal para que ellos puedan hacer el recambio por desgaste, cuando el cabezal ya se desgasta y es necesario cambiarlo, llevarles un cabezal para que ellos puedan cambiar ese cabezal ya desgastado por uno nuevo y precisamente poder entregar una solución que no solamente es completa, que no solamente nos va a permitir llevar la trazabilidad y la rastreabilidad de todos sus productos durante toda su cadena de valor, sino que además pues causa el mínimo impacto posible en sus impresiones. No, pero yo que al principio estaba preocupada porque dije no, estos temas están súper complejos, yo esto acá como que me estoy confundiendo mucho, pero me estoy dando cuenta realmente Daniel que gracias a las soluciones que tienen ustedes desde Cebra y por supuesto con el aliado agregador de valor que es Scansource, pues por supuesto yo puedo empezar a quitarme las preocupaciones así como todos los tomadores de decisiones en las compañías frente a qué decidir cómo tomar las mejores opciones en términos de solución y justamente con esa pregunta quiero que cerremos esta conversación porque el tiempo voló, pero Daniel ¿qué es lo que debe considerar? ¿Cuál debería ser ese checklist, esos punticos que debería tener en cuenta un tomador de decisiones en una empresa que necesite considerar qué solución de impresión bien sea la transferencia térmica o térmica directa debería considerar? ¿Qué hacemos ahí? Bueno, es una muy buena pregunta realmente porque ese checklist es necesario hacerlo realmente para cualquier tipo de impresora o cualquier tipo de aplicación que nosotros podamos hacer y te voy a dar un acrónimo muy sencillo que te va a servir y le va a servir a todos los tomadores de decisiones que estén viendo esto para asegurarse que están seleccionando el suministro correcto y es un acrónimo que es PRESS es P-R-E-S-S primero digamos cada letra cada una de estas cinco letras representa una pregunta un set de preguntas que ellos deben hacerse la primera es la P de printer ¿qué impresora realmente están esperando utilizar? ¿realmente quieren utilizar un centro un centro de impresión digamos quieren tener un punto de impresión único en sus bodegas o preferirían optar por ejemplo por una solución móvil que va a permitir garantizar precisamente la movilidad de sus empleados o por ejemplo si necesitan una impresora industrial que imprima altos volúmenes de etiquetas y presenten los menores downtimes posibles precisamente por ejemplo en centros de manufactura donde esto se vuelve tan importante la segunda letra que es la R es de resistencia ¿qué resistencia realmente necesita esa etiqueta? si por ejemplo va a estar expuesta a químicos si va a estar expuesta a rayaduras a raspaduras si va a estar expuesta por ejemplo también a exposición ambiental si va a estar expuesta al sol a la lluvia al agua entonces generalmente como te mencionaba en los procesos de bodegaje las etiquetas no están expuestas a casi mucho digamos es muy poco realmente lo que debe soportar una etiqueta de esto entonces ahí por ejemplo una solución térmica directa empieza a hacer mucho sentido sin embargo tenemos clientes que necesitan etiquetas por ejemplo que puedan durar hasta 10 años expuestas a la luz ambiental a lluvias a contacto con animales por ejemplo supón por ejemplo las etiquetas que van pegadas en la parte posterior de tu nevera son etiquetas que incluso duran muchísimo más tiempo que la nevera misma entonces precisamente deben saber o deben tener en cuenta cuál es la resistencia que necesitan la siguiente letra que es la E de entorno a dónde van a poner esas etiquetas va a ser una bodega por ejemplo la etiqueta va a estar dispuesta en una bodega o va a estar expuesta en ambientes por ejemplo en el ártico donde tenemos algunas soluciones hacemos soluciones de trazabilidad para equipos de investigación o por ejemplo debe estar en el desierto soportando grandes cantidades de calor la luz del sol y por supuesto la humedad ambiente entonces deben evaluar también eso cuál es el entorno al que van a someter esa etiqueta la siguiente letra es superficie dónde la van a pegar va a ser un plástico va a ser una caja de cartón va a ser un papel por ejemplo va a ser una madera la etiqueta debe ser removible o no debe ser removible y por último pero no menos importante el tamaño ¿cierto? deben tener deben tener muy claro el tamaño generalmente los clientes saben qué tamaño de etiqueta necesitan pero es algo que también deben evaluar hay etiquetas que son bastante grandes que permiten tener más información en esa área hay etiquetas muy pequeñas que te pueden caber en un chip de computadora por ejemplo y pues precisamente por el espacio tan reducido que tienen deben poder ser ubicadas en ese tipo de aplicaciones sin embargo puede variar un poco entonces con ese acrónimo PRESS ellos pueden hacer digamos un listado de esas preguntas que se deben hacer cuáles son las necesidades identificar esas necesidades puntuales que ellos tienen y de esa manera seleccionar una etiqueta de transferencia térmica o una etiqueta térmica directa pero Daniel este acaba de ser el checklist salvador para muchos tomadores de decisiones que de pronto estaban un poquito confundidos embolatados no tenían tan claro qué considerar y por supuesto tal vez como cuando uno ya es un gigante un retail enorme pues tiene esta información clarísimo pero cuando se está empezando se está creciendo se cometen bastantes errores muchas veces pero lo maravilloso en este caso es saber que contamos con compañías como Zebra que a través de sus soluciones de visibilidad y trazabilidad para contactar activos personas y procesos a través de esas tecnologías podemos encontrar por lo menos calma vamos a poder tener todo el proceso de etiquetado resuelto y por supuesto además el acompañamiento transversal en términos logísticos para que esto no se nos convierta en un dolor de cabeza creo que ahí está la idea fundamental y es entender como Zebra y por supuesto Scansource son aliados estratégicos en soluciones de impresión por transferencia térmica y térmica directa aquellas que van a ayudarles a optimizar todos sus procesos a ser los más competitivos a tener mucha mayor trazabilidad de la información control sobre sus productos sus inventarios la manera en que están moviéndose no solo en la bodega sino en los procesos de distribución y al final todo ello lo que genera es valor garantiza que aquello que estamos entregando que estamos llevando termina siendo exactamente lo que el cliente espera y así todos sonreímos al final y una etiqueta termina salvándonos la operación y evitándonos reprocesos sobre costos malas reputaciones y todo lo que podía haber detrás de ello quisiera darle un agradecimiento muy especial a Daniel Esteban Vargas Bermúdez Regional Product Manager Junior Supplies de Cebra por habernos acompañado en este Break Digital Descansos Adriana muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y los invito a que evalúen con press si realmente necesitan etiquetas de transferencia térmica o térmica directa y que le den una oportunidad a ese material térmico directo que pueden no estar considerando en sus operaciones en este momento bueno pues entonces déjense cuenta que hay nuevas posibilidades enormes posibilidades que tal vez así como yo tenía mis dudas y estaba un poco confundida porque no conocía las soluciones completamente pues bueno ya saben que pueden contactar a Daniel a todo el equipo de Cebra y por supuesto al equipo de Scansos distribuidor de soluciones y agregador de valor a través de la tecnología quien nos abrió este espacio de Break Digital para que conversáramos sobre las tendencias las novedades y estuviéramos en contacto un poco más con estas voces líderes que nos ayudan a tener la información que necesitamos para tomar decisiones que realmente impulsen el desarrollo de nuestras compañías soy Adriana Bolano periodista especializada en tecnología y me encantó acompañarlos en este Break Digital recuerden suscríbanse al canal sigan con la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos en un próximo Break Digital de Scansos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!